Sí, bien, de hecho hoy se reinstala este comité, el cual está integrado por diferentes direcciones de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil y privados también, en el cual ya nosotros tenemos un diagnóstico y estamos haciendo actividades preventivas. Hay varias mesas de trabajo en las cuales están realizando acciones enfocadas a evitar que los jóvenes, los niños, los adolescentes caigan en este tipo de problemas. Un diagnóstico que es integrado por las diferentes direcciones, en este caso seguridad pública, para poder hacer acciones dirigidas y encaminadas a la prevención, a la educación y a la promoción de evitar este tipo de problemas. La colonia con la que vamos a iniciar es la Emiliano Zapata, donde hemos tenido ahí el diagnóstico, donde se requiere con mayor prioridad la atención en esa colonia para hacer acciones específicas del comité. Si se fija aquí la situación, este diagnóstico es enfocada a adicciones y nosotros aplicamos una herramienta que se llama POSIT y que se aplica en escuelas y ahí determinan los factores de riesgo. Aquí, en conjunto con los padres de familia, tenemos que sumar los esfuerzos encaminados a mejorar, sobre todo evitar que consuman cualquier tipo de drogas. Mire, ahorita tenemos nosotros un elemento que es el tabaco, el alcohol, pero estas son las drogas de apertura a las demás drogas.